aquí manuel es malo en borderlands de pre-sequel bueno el pasado episodio se me hizo bastante interesante y entretenido, así me gusta entrar ahí y liarme a pegar tiros, vale recordamos cosillas corté partes porque no quería, bueno, spoilearos cosillas y os recordé donde conseguir la pistola llamada J-Wen's Head ¿se acuerdan? ¿está interesante esa pistola? como dije, sí sobre todo para Nisa bueno, siguiendo en adelante y siguiendo con lo que a nosotros nos incumbe jugamos ahora con Atenea como yo le digo, la diosa de la guerra ¿por qué? hacía tiempo que ya no la sacábamos ¿se acuerdan del episodio primero? Atenea, cuéntame más ¿por qué tenía ese nombre tan tontito? Atenea, cuéntame más por un algo, ¿vale? recuerden que estamos en digamos, segundo recorrido y Atenea nos está volviendo a contar todo pero esta vez con más detalles y que en esta ocasión bueno la dichosa Tina Chiquitina Brick y demás gente le está dando a la Angelita un poquito más de porculín pero bueno como ella es una buena mujer y es una asesina de mucho cuidado no se desespera por esas tonterías madre mía Atenea junto al modificador este de machacar más como es ella ya igual A pasa esto ¿saben? igual A y pasa esto no es que el sitio este esté hecho mierda no, es que los carroñeros son mala gente y lo van estropeando todo, ¿saben? se lo llevan todo y dejan bueno cerrado colarme por la ventana y que soy yo un gorrión hola esos tipos son violentos parece que los carroñeros se han atrincherado dentro ay, me cago en la leche ya está pero ahora claro me he metido en un lío solico dice que el cristal es vulnerable yo sí que soy vulnerable joder o la escopeta se ha vuelto muy potente a manos de esta mujer o yo que sé el cristal a la hora de dispararte ha reflejado el daño por 500 madre mía chaval si es que es imposible bueno nada más que por joder un momentillo vale hay que deciros la escopeta es bien potente lo siento tenía cariño lo siento recuerden aquí la boom macron la usé en el pasado episodio le voy a usar con ella también vale porque ya saben Atenea da muchas bonificaciones a los daños elementales y este arma los tiene todos menos el explosivo así que fíjense ustedes si es conveniente o no el llevarlo yo creo que sí ¿saben? yo creo que sí pero bueno nada sí hay que decirlo es potente y en manos de esta mujer mucho más estate quieto estate quieto siguen sonando los peitos están tirando ahí vamos a ver un maker blaster o algo así por el estilo escucho clac 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 como el sonido de ese arma ya ves tú maker blaster en el 2 no la quería yo ver ni en pintura y aquí tiene un pase pero tampoco se crean venga a chorarla vamos a ver que lo he dicho otra vez vamos de reparaciones ahí que guay ya 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 completar la parte del ojo que es lo verdaderamente difícil ya tengo el proceso listo pero necesitamos material de algunos robots de seguridad nunca he podido conseguirlo adivino mucho cerebro pocas pelotas sí algo así el hijo puta vuelve al despacho de seguridad con vistas a la sala principal y llámalos obviamente eso puede que atraiga a más carroñeros así que prepárate no pasa no pasa nada hijo no pasa nada no pasa nada aquí ya estamos curados de espantos ¿verdad? aquí se hace falta meterse en un tiroteo feroz se mete uno y ya está no tienes que contarnos nada más ¿vale? no tienes que meternos miedo de todas maneras con Atenea aquí buf esto está todo solucionado ¿vale? bueno a ver la que se lee aquí mucho prometer pero a ver mucho prometer pero uff no pasa nada joder a ver si no me mato solo venga venga modificador de los peitos vale van saliendo los ojitos ahí poquillo poquillo eh tú déjate de tanto volar bueno ya mismo estará dejando de volar ya está ¿qué? ¿qué te decía yo? aquí vas a joder chaval otro que dice adiós y vas a dejar de volar eh mierda bueno menos mal que me ha dejado al lado de un mallado de estos venga para afuera y vamos a ir recogiendo los ojitos sí 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 tranquilidad tranquilidad al laboratorio de ojos ¿para qué? para que vean bien ¿no? mira que los constructores de tener tienen pocos ojos ¿saben? tienen uno y hay que darle a rabiar bueno pues nada iremos al laboratorio de ojos ¿dónde está? está la bolilla de arribilla llegaremos a un salto y llegamos vale nos abres está todo encendido todo bien ¿qué hay por aquí? solo debes poner las piezas en ese convertidor de ahí fundirá la materia prima y creará el prototipo de ojo ¿un convertidor de ojos? es la cosa más estúpida que he oído nunca ¿para qué diablos harían un convertidor de ojos? no fui a los niños fui yo me he pasado mucho tiempo aquí preparando este laboratorio triki, triki y triki no vea aquí cuánta tecnología aquí el ingeniero aquí el ingeniero exacto nada vamos a ir conectando yo lo he dicho en el episodio anterior dije que Felicity no estaba muy feliz con esto nunca mejor dicho no estaba muy feliz con las decisiones que estábamos tomando eso repercutirá en algo me faltaba tan poco para terminar esto cuando llegaron los carroñeros sacará un montón de robots suficientes para marcar la diferencia frente a Dal o quien sea parece una especie de contenedor de basura envuelto en tristeza no te olvides este constructor podrá digitalizar máquinas de gran complejidad a una velocidad sin igual ahora que eso ya está tenemos que montar el torso en el sistema de grúa pues nada vamos a por el torso lo he dicho aquí esto es todo este board de las de pre-sequel es todo clases de ingeniería como yo digo chapuces y reparar cosas se está haciendo cada vez más intenso siento estar muy pesado y muy jodido con el mismo tema pero es que es lo que es si se equivocaba digo no bueno pues nada ahora toca torretas vamos al campo de tiro y harán prácticas con quien adivina con quien adivina con quien adivina con quien venga matad matad ahí con ese ritmo tan loco que llevan para matar me parece a mi que me voy a estar aquí toda la vida joder lo he dicho con esta cadencia me puedo tirar aquí en la vida venga ya está vamos recuperando hablando de vida la mía claro claro pero todo esto me puede durar el episodio aquí 20 minutos nada más que en esta fase ¿sabes? venga anda mata lo dicho no podría darle más candela ay venga 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 dispara 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 si ya lo sé gracioso pero con el ritmo que tienen joder he visto más ritmo en un desfile de cojos madre mía chaval he visto más ritmo en un desfile de cojos que sí pesado joder madre ¿qué dices? pero ¿qué? ¿qué? ¿qué ha sido eso? madre mía chaval otra ahora ¿ahora qué? no, 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 no ahora no ahora no ahora digo los cojones madre mía chaval lo dicho por favor denle más gas a las torretas que es que no vea ay es que no vea déjaselos blanditos dice si después los bichos estos no tienen puntería casi venga venga ahí tenéis a uno muy dañado bueno señores os voy a quitar esta parte ¿vale? porque si no se puede aquí uno morir años sin exagerar al fin las bichosas torretas están equilibradas a ver si me puedo salvar y qué decirles de este sitio ahora que me acuerdo decirles lo siguiente a lo primero a los primeros días de borderlands de pre-sequel ¿vale? esto era un sitio donde la gente iba a framear ¿vale? sí, sí, sí así como se los digo no dejaban no dejaban que las torretas matasen a los enemigos se venían aquí se ponían a matar enemigos los cuales saldrían de manera ilimitada y punto ¿vale? buen método sí pero tenía que cumplir lo que ustedes están imaginando ¿vale? el llegar hasta aquí como mínimo en la aventura así que nada bueno estaba bien para su tiempo estaba bien pero bueno a lo que estábamos ¿vale? ir a darle a Felicity las torretas ya con bueno clases de puntería ¿vale? esta mujer va pillándonos forma ¿vale? va pillándonos forma ahí estamos lo dicho lo he quitado porque qué ilusión sí madre mía bueno pues nada continúe las clases de mecánica y lo dicho he quitado la parte esa porque se hacía muy pesada ¿vale? para que vaya calentando las piernas la niña ¿vale? nada pues nada a lo dicho vamos a donde tengo que ir que ahí ya le van a poner las piernas nuevas y aquí habrá más carroñeros ¿no? que le gusta a esta gente estar por aquí ¿vale? están ahí no me interesa qué mala suerte se ha quedado congelado he hecho peos y Atenea Atenea la pedorra Atenea la pedorra me encanta me encanta esta escopeta ¿vale? ya lo saben ustedes porque reparte de una manera que no es ni muy normal ni muy normal ni muy medio normal no sé al final me acaban van arreando con la tontería no sé al final me acaban arreando con la tontería joder ¿dónde estáis? dejar de esconderse en la esquina y esas cosas ser un bicho valiente uh láser mal lanzado por tu parte y yo todo esto joder que tengo que ir a por las piernas de esta mujer madre mía que se me olvida todo ahora hay que encargarme de esta gente ¿no? sí ahora hay que encargarse nos gusta nos gusta estar escondidos no y salen mal vale el traje robado no pasa nada eso es eso es eso es ustedes procurar molestarla que me pongo a disparar como si no hubiera un mañana que no te pongas debajo joder vamos para afuera pesadilla uff no van a hacer falta otras armas en este episodio pues casi que no casi que no ven con mamá esto es una mierda tú no te mereces esto Atenea tú te mereces mejores cosas pero mucho 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 mejores a ver esas patitas a ver esas patitas prototipo de super traje venga para adentro ahí tenemos a Felicity Jam brazos piernas esto se siente al ser humano esto es lo peor vale a ver que puedes hacer esto es la peor venga cariño en ti confiamos no dejes a ninguno entero venga ahí la tenemos venga que tú puedes joder chiquilla ya de bien no te ha gustado hacer eso pues ese es el traje que se le queda en la holocúpula no sé si lo saben ustedes bueno se le queda uno similar vale pero es de esas características que más da arre arreale venga arreale plaf del tirón insta kill vale completamente menudas reventadas que pega esta chiquilla cuidado no pasa nada que tú puedes con todos no pasa nada que tú puedes con todos y yo te voy a echar una manilla joder la que se está liando aquí vamos vamos para afuera se ha transformado a todos en papilla niños ya tenemos que cenar nada para qué pregúntale al ejército norteamericano vale hablar las cosas no pasa nada echamos una capilla de pintura intentándolo así es como te ganas la vida así bueno intentándolo aquí cogiendo porquerías porque no plaf y ahora piernas venga esto va a ser alucinante esto va a ser alucinante puede que esto sea un error a mí tampoco me he hecho tan nena bueno a ti a ti a ti a ti ya es otra cosa ¿no? pero bueno a ti no se te puede reforzar nada tampoco es rico no no es porque sea rico que también no porque en el fondo tiene sus motivos vamos esto para afuera ¿por qué queréis vivir tanto ustedes? ¿eh? ¿por qué queréis vivir tanto ustedes? ¿qué? a que ya no sois tan chulos ¿eh? a que ya no sois tan chulos ¿me abrirán por aquí? no botón roto botón roto un momentillo cariño un momentillo un momentillo ¡eh! ¡ay! ¡no me mates! con esta escopeta menos vas a durar joder tanto vivir lo he dicho venga siguen adelante doctor dolor dice muy bien doctor fausto a ver si nos salimos con la ¡wey! con las nuestras no ahora no pero ahora sí venga para afuera joder aquí he liado en un momento ¿eh? lo he dicho Atenea es verte en un tris y en un tris y tienes fuego y electricidad en el cuerpo lo he dicho cuando anda que no se nota nada cuando eres gage y cuando eres Atenea me cago en la leche bueno venga a segunda oportunidad otra vez ¿por qué no? mientras he estado en las prácticas de tiro ¿vale? que sepan que me han matado dos veces sal de aquí soldado no quiero verte en un buen rato la tecnología de reconstrucción ¿de quién es? de Iperion de Dahl de Atlas vaya, vaya, vaya nunca se lo han preguntado ustedes ya sé que en el 1 y en el 2 dicen que es de Iperion pero aquí no es de Pre-Sequel parece ser de Atlas ¿qué pasaría con esa? ¿qué pasaría con eso? no nos sentimos cariño ella sí que no puede esperar ella sí que no puede esperar venga venga para adentro porque te venimos buscando desde hace dos episodios para adentro y ahora es normal que se mosquee ¿no? no se nos ha mosqueado la niña uy asunto malo eso va a estar complicado joder chaval recuerden también que Felicity nos da un arma perdonen un modificador de granada que bueno ya saben ustedes que a mí no me gusta mucho ¿vale? ¿cuál es ese modificador de granada? uno que también a mis haters les encanta y es la Quasa que nos gusta la Quasa ¿eh? si no sale en un vídeo de Manuel casi que no es un vídeo de Manuel venga, venga, venga escopetazos ahora el escudazo para efectivamente joder quita el dichoso estibador de reparaciones madre mía otro de esas mierda que tiene en lo harto joder no te preocupes te lo voy a quitar prontito te lo voy a quitar prontito ¿vale? el exotraje el saltar joder en serio ¿cómo lo llevas? los llevo de maravilla ¿eh? venga para afuera mucho cuidado aquí ¿vale? que aunque parezca que no el bicho este nos manda a segunda oportunidad rapidito y por lo menos para mí no me es plan y más ahora mismo ¿vale? y más ahora mismo y más ahora mismo ¿me lo parece a mí o se ha recuperado en parte? debe parecérmelo a mí por eso quiero querer yo ¿vale? ¿vale? adiós despídete de él joder que te despidas de los que te reparan joder ya está uy lástima no tener ningún modificador de granada corrosivo ahora sería lo suyo ahora pero bueno que ese le va a hacer nunca llueva el gusto de todos y menos el mío bueno y de Felicity aún menos ¿vale? porque lo he dicho la angelita ya llevaba arrastrando durante varios episodios que no quería ella verse envuelta en un traje de estos y que si no la podían copiar y al final pues nada al haberle hecho esta jugada a la angelita pues se ha terminado de mosquear ¿tiene razón o no tiene? yo creo que sí que tiene ¿no? me hace falta municiones porque efectivamente ¿vale? no es que me sobre municiones no sé cabronaza es es el primero de su especie como vengo diciendo bueno el primer constructor joder cabronazo y no me cago en la leche y a nosotros nos ha tocado el tener que bueno ir a experimentar si es verdad si no es verdad y también que se ha mosqueado con nosotros madre mía déjate de rollos no lo estoy diciendo déjate de rollos como se me acaben las balas de la escopeta armas corrosivas por aquí tener tengo pocas no es que me sobren vale joder no si ahora no voy a poder ni saltar siquiera mierda 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 y protege vale ahora sí con el joder chavales con el escudo activado creía yo que me iba a proteger de los ataques de la angelita pero no parece que me equivocaba lo que quiero es coger estar al lado suya y empezar a machacar llenarle la zona de corrosión que no me invoques a más gente jolín cariño que yo no te odio esto se está poniendo muy jodido pero muy 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 jodido los putos robots me están tocando mucho los huevos también hay que decirlo madre mía que segundo eso ha sido una segunda oportunidad muy rara está empezando a deshacer menos mal jolín hay que decir la verdad ha sido un rival duro vale bueno claro aquí con las armas que llevo yo por ahora sí ha sido un rival duro nos dropeará la whatsapp de mis amores pues sí sí claro me parece un robot puede hacer sí no está muy estropeado del todo ya está es un constructor ya se acabó felicity y recuerden que este jefe ya vale está siempre listo para ser frameado amarillo bueno pues nada yo me voy a ir despidiendo entonces vale como he dicho capítulo y también bastante entretenido siento haber cortado la parte de las torretas pero era para que ustedes no se murieran del aburrimiento así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias no no ha sortado la quasar